Hola amigos de Watcha Watchiando, que gusto es estar este sabadito con ustedes. ¿A poco no se les antoja un concierto extremo para este 2012? Hoy les hablaré de los conciertos más esperados en este año que ya arrancó. Vamos a verlos. El 26 de enero Selena Gomez llegará al Palacio de los Deportes. La artista, quien se dio a conocer por su participación en diversas producciones de Disney, llegará a México para deleitar a chicos y grandes. Uno de los conciertos más esperados es de la banda estadounidense de rock y metal alternativo, Evanescence. Como parte de su gira, llegarán al país el 30 de enero próximo para ofrecer una presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Seguramente será un concierto que estará a reventar. Para los Puperos de Corazón, uno de los conciertos más esperados es el del músico británico Elton John, quien ofrecerá su show los días 2 y 3 de marzo en el Auditorio Nacional, donde interpretará los temas que lo consagraron como un ícono de la cultura música pop. Radio Hit por su parte, se presentará los días 17 y 18 de abril en el Foro Sol. La banda británica, liderada por Tom Joke, visitará el país como parte de la gira promocional de su álbum más reciente, The King of Leaf. Ahora que ya agendamos los conciertos, me despido de ustedes esperando que se la sigan pasando genial en este día. Y les recuerdo que no dejen de visitar nuestros videos en YouTube y dejar saluditos en nuestro Facebook. Yo soy Suri Jaime y nos vemos la próxima semana.